¡Suscríbete! Lleva flores de patrón, néctar margoviano y polvo de dientes de dragón arcticano. Todo esto y más, imbuido de una poderosa magia lecoreana. Los habitantes de un pueblo del siguiente cantón compraron esta cura milagrosa. Y de la noche a la mañana, toda enfermedad hasta el Tarkat desapareció. Ahora bien, una magia con semejante poder es cara. Se deben estar preguntando, ¿me la puedo permitir? Pero deberían pensar, si pueden permitirse no tenerla. Mientes, Shang Tsung. Tus curas son inútiles. Lo siento. Tú eres alguien tan tonto como para haberte creído. Mi hija estaba muriéndose cuando viniste a mi granja. Me prometiste un milagro y te di todo lo que tenía. Pero días después... Ella murió. Eso es imposible. Mi magia no podría haberle fallado. No hubo magia alguna. Le di tu elixir a una maga imperial. ¿Y sabes qué dijo? Que no es nada. Solo te devoryan. La maga se equivoca, buen señor. Mis elixires son de máxima calidad. Su eficacia está garantizada. Su eficacia está garantizada. El mismo es un milagro. Su eficacia está garantizada. Ese disfraz es un excelente engarino. Es más fácil que los aldeanos se fíen de un viejo amable. ¿Viniste de parte de un cliente insatisfecho? Si buscas venganza, adelante. Si buscas restitución, no tengo nada. Lo que quiero, Shang Tsung, es elevarte. Convertirte en el gran brujo que ahora solo finge ser. Una oferta generosa. ¿Por qué yo...? Tu resiliencia es única. ¿Quién más podría subsistir viajando por lo más remoto del mundo exterior? ¿Vendiendo curas dudosas y magia falsa? ¿Subsistir? Apenas puedo sobrevivir. Tú mereces algo más. Vivir entre reyes, no entre campesinos. Pero desde que naciste, siempre conspiraron contra ti. Aquellos que temen lo fuerte que podrías llegar a ser. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? Soy tu liberación, Shang Tsung. Únete a mí. Y pondré los reinos a tus pies. Muchísimas gracias. Sí. Es una bendición, Riden. ¿Preferirías morir de hambre? No, no, claro que no. Pero hemos trabajado en estos campos desde que éramos niños. En 40 años seguiremos aquí, encorvados y débiles como el viejo güey. Desde que te conozco, tu sueño siempre fue abandonar Penjian. ¿Por qué no puedes ser feliz aquí? Nuestros ancestros lucharon en grandes guerras. Murieron con honor y gloria. Se contarán historias sobre nuestras grandes aventuras por generaciones. Quizá no sea glorioso, pero lo que hacemos beneficia a la aldea. Lo sé. ¿Pero está mal querer algo de emoción? Si eso es lo que quieres, sugiero que apostemos. Una cena con la señora Poe esta noche. El último en llenar el carro paga. ¿Trabajas más rápido que yo? ¿Desde cuándo? Acepto, Riden. ¡Vamos! 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 Eso es increíble. Muero de hambre. Me pregunto qué preparará la señora Bo. ¿Para ustedes? Lo que quieran. Gracias, señora Bo. Nos malcria. Como los hijos que nunca tuve. ¿Han practicado lo que les enseñé? Cuando podemos. La cosecha no deja tiempo para las artes marciales. Desde que empezaste a hablar, Kung Lao, solo pusiste excusas. Si no te preparas... Tus preparativos no funcionarán. Bien, no lo olvidaste. Ya veremos si te preparo algo especial esta noche. Qué bueno que tú pagas. La señora Bo está tan enojada que seguro nos cobrará más. Yo pago. Tú terminaste al último. Pero entregué primero mi carro. ¿Entregar? La apuesta era llenar. Eso no es lo que yo recuerdo. Así son las cosas, ¿eh? ¿Qué te parece si arreglamos esto de hombre a hombre? Espera, ¿te refieres a luchar? Sí. Aquí mismo. Ahora. La señora Bo puede mirar y criticar nuestra forma. Al mejor de tres. Muy bien. Debemos ser cuidadosos. La señora Bo nos echará si rompemos algo. Esto terminará antes de que eso ocurra. Te derrotaré en un instante. ¡Fight! La señora Bo onze yecha. La señora Bo onza. La señora Bo onza. La señora Bo onza. Lo nochmal de tres. ¿Quieres otra ronda? Ambos sabemos cómo terminará esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Raiden. Siempre es un placer cocinar para ustedes. Señora Bo, los Lin Kuei esperan su respuesta. ¿Los Lin Kuei? ¿Quiénes son? No lo sé, pero no me gusta dónde va esto. ¿Qué hacemos? ¿Estar listos? Señora Bo, es una decisión simple. O paga nuestra protección. O pone este respetable lugar en riesgo. No obtendrás nada de mí. Señora Bo, tomo una mala decisión. Señora Bo. Son valientes, pero no pueden contra nosotros. No nos importa quién eres ni con quién estás. No dejaremos que la amenaces. ¡Fight! 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 La señora Bo tendrá que pagar extra para mantenerte a salvo. Elegiste a la persona equivocada para extorsionar a Rufián. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elegiste a la persona equivocada para extorsionar a Rufián. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se mueva! ¡Suscríbete al canal! 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 Ni de chiste. ¡Ven aquí! ¿Quieres más? Me sobra. Debiste huir mientras podías. Lamentarás haberte cruzado con los Lin Kuei. Fight. En cualquier caso, no me arrepiento de esto todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Eres tú quien lamentará cruzarse conmigo! ¡Eres tú quien lamentará cruzarse conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Incompetente! ¡Ah! 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 ¿Eso funciona? ¡Ya me harté de ti! ¡Entonces vete! Antes de que te aplaste como a los otros Lin Kuei. No podrás contra el gran maestro de los Lin Kuei. ¡Fight! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro que eres un gran maestro. Interesante. ¡Gunlao, por aquí! Señora Po, está inconsciente. Ay, no, está muerta. ¿Muerta? Aún no. Señora Po, ¿cómo...? ¡Gunlao! ¿Entonces, señora Po? ¿Están listos? Un poco cabezas duras, quizás. Pero están listos. Sus ojos brillan. Soy Lord Lu Kang, dios del fuego y protector de la tierra. ¿Dios? ¿La tierra? La señora Bo los estuvo preparando para este momento desde que eran niños. Hoy demostraron ser dignos de unirse a mis campeones. ¿Esta pelea fue... ¿una prueba? De su habilidad y carácter. Sí. Guihan. 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 ¿Así que no son matones? Los Lin Kuei son un clan con siglos de antigüedad que se dedica a defender la Tierra. Dices Tierra una y otra vez. ¿Hablas del planeta? Aún tienen mucho que aprender. El planeta homónimo es solo una parte de la Tierra. La Tierra es uno de muchos reinos que existen. Juntos forman el universo. Los reinos pueden ser rivales feroces. Por eso necesitamos campeones que defiendan el nuestro. Cada vez falta menos para el gran torneo de artes marciales que enfrentará la Tierra con el mundo exterior. Una vez por siglo, cada reino puede demostrar su fuerza. Si bien nuestros reinos están en paz, en el mundo exterior hay quienes preferirían la guerra. Ahora, nuestra victoria en el torneo apaciguaría su afán. Les enseñé todo lo que pude. Deben terminar su entrenamiento con Lord Liu Kang. ¿Más entrenamiento? Ellos no pudieron vencernos. ¿Qué? Estaban conteniendo sus golpes. Si no los hubiéramos contenido, no habrían sobrevivido. Vamos. Los monjes de la Academia Wuxi los esperan para continuar su instrucción. Estoy listo, Lord Liu Kang. ¿Y tú, Raiden? ¿Abandonar Fenjan? Me necesitan aquí. La Tierra te necesita, Raiden. Servirás mejor a la aldea como uno de sus campeones. Lo entiendo. Excelente. Nos reuniremos pronto. Pero antes debo reunir a otros campeones. Nos perdimos. Debemos volver y revisar la ruta. Es por aquí. El templo. ¡Maldición, Alesia! Los dardos vinieron desde aquí. ¿Puedes abrirlo? ¿Sin matarnos? Esperemos que sí. Los dardos vinieron desde aquí. Apágalas. Sí, nos acercamos. ¿Cómo es que todavía arden? Brota petróleo del suelo. La cámara lo canaliza de algún modo. ¿Qué? La cámara lo canaliza de algún modo. Katara, bala, y su escudo ¿Qué? ¿Hay metal en el suelo? No es cualquier metal Es mercurio líquido ¡Mierda! ¡Eso es tóxico! Letal Pisa solo Donde yo ¿Qué? Dije Lo siento, yo... Ahora no Saca los explosivos ¿Ese es el puente? Si lo haces bien Se va a caer Las Kalima ¿Son reales? Sigue así Me encargaré de las bestias Perturbas el descanso de Katara, bala Ahora morirás Punt Punt ¡Punt! ¡No! ¡No! ¡ twice! ¡Ojo en las 10 tend付í Ya me harté de tu presencia. No tengo tiempo para morir. No tengo tiempo para morir, loca. ¿Estás bien? Sí. ¿Estamos listos? Que viva la física. Vamos. Esto vale millones. Debería estar en un museo. No, 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 no. No lo necesitas, estás muerto. Hablando de eso, acabas de matar a mi mejor amigo. Y yo no suelo olvidar ni perdonar. Fight. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta es por ti. No, 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 no. ¿Y dónde está ese escudo? Aún no estoy derrotado. De hecho, sí. Es hora de irse a casa. ¡Torte! ¡Se queda! ¡Lo sabía! ¡Lo sentí! Tú también, ¿no? Templo de Katara, bala. Toma 39. Fin de cena. ¡Termina! ¡Steven! ¡Fue fantástico! ¡Gracias! Como en los viejos tiempos. ¿Y esta utilería? ¡Jimbo se lució! Tú también, Johnny. Oye, sobre mi propuesta, lo de los zombies karatekas, me gustaría que fueran cuatro películas o una serie. Johnny, no. Tienes razón. Aquí no. Me cambio y paso por tu oficina. No puedo. Tengo que ver a los editores. ¡Marcha, te llamará! ¡Genial! Dile a tu asistente que me llame. Eso fue genial, cariño. ¿Verdad que sí? Tenemos que celebrar. ¿Qué tal una fiesta privada? Johnny, tenemos que hablar. No eres la megaestrella de artes marciales que solías ser, cariño. Tienes la suerte de que Steven te debía un favor. ¿En serio, Chris? Estamos bien. ¿Podemos hablar de los hechos solo una vez? Estamos quebrados. Tenemos que ahorrar. ¿Ahorrar? ¿En qué? Primero hay que vender este lugar. Necesito otro trago. Johnny, no podemos seguir así. Gastaste diez mil en esa escultura, treinta mil en ese dron, y esta maldita espada costó tres millones de dólares. Oye, Cento es historia. Esa espada viene de... ¡Esa no es la idea, Johnny! Chris, cariño, los protagónicos, el dinero, todo vendrá. La película de Steven es solo el comienzo. Por eso no puedo ahorrar. Para tener éxito, debo proyectarlo. Si no, será el fin de Johnny Cage. ¡No me casé con Johnny Cage! Me casé con John Carlton. Y daría lo que fuera para recuperarlo. ¿Chris? ¡Vamos, Chris! ¿A dónde vas? ¡Diablos! ¿Qué te pareció eso, señor Estrellato? Gracias al cielo. ¡Chris, cariño! ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué hiciste? Tu esposa se fue. Está bien. Y tú también lo estarás si cooperas. ¿Qué quieres? Sento. ¿Eres asesino al suelo? ¿O conoces la historia de Sento? Lo sé. Es la espada de mi familia. No. No me creo que seas del Clan Tyra. Llevan siglos muertos. Muertos no. Ocultos. Con Sento en mis manos, saldremos de la oscuridad. Es un buen plan, excepto... por una cosa. Sento es mía. Y no renunciaré a ella sin pelear. Fight. Sonidos. El... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora te lo tomarás en serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los estrellas no pierden! Y... escena. Espero que tengan seguro. Porque van a pagar por mí, Julie. ¡Imbécil! ¡No sabes a quién te enfrentas! ¡Suficiente! Eso no es un efecto especial. En efecto, Johnny Cage. ¿Kwai Lian? De acuerdo. Rebobinemos. ¿Quién eras tú? Lord Liu Kang, Protector de la Tierra, Dios del Fuego. Lo último tiene sentido, pero... ¿Protector? Luego lo explicaremos, Johnny Cage. Por ahora, lo que importa es que ambos fueron seleccionados para ser campeones. ¿Por qué él? ¿O yo, en todo caso? Porque tengo fe en que estarán a la altura del desafío. Y porque al hacerlo, sus vidas cambiarán por completo. ¡M kg! ¡No! ¡No! ¡ later! ¡Suscríbete! No parece ser una buena idea. Es genial, Raiden. La próxima vez que veamos a Sub-Zero, tendré que agradecerle por ser la inspiración. ¿Ves? No será efectivo. Quizás sea demasiado efectivo. Ah, hay que hacerlo de una vez. Llevamos meses encerrados. No puedo crear un universo ficticio con los monstruos y la magia del mundo exterior sin haber visto nada de eso. ¿Por eso estás aquí? Liu Kang dijo que esto cambiaría mi vida. Las cosas se hacen así. Mi ex lamentará el día que me abandonó. ¡Qué abnegación! Ay, por favor, tatuajes. Solo viniste a recuperar tu espada. Todos tenemos razones para estar aquí. Algunas son mejores que otras. Sin embargo, no vinimos a luchar entre nosotros, sino a defender la Tierra. Ya era la maldita hora. Y hoy uno de ustedes será el elegido para pelear por ella en el torneo. ¿Solo uno, Lord Liu Kang? ¿El mundo exterior no desplegará varios campeones? Según las reglas, el Reino Anfitrión tiene esa ventaja. Y ahora le toca al mundo exterior. No sé, porque nunca pregunté esto antes. Pero... ¿Cuál es nuestro récord en este torneo? La Tierra y el mundo exterior llevan mucho tiempo igualados. Pero el mundo exterior se fortalece. Si ganan, sus facciones más extremistas serán más osadas. ¿Creía que admirabas el mundo exterior? Es un lugar lleno de conocimientos, riquezas y belleza. Sin embargo, no tenemos los mismos objetivos y creencias. Coexistimos en paz. Porque el mundo exterior respeta nuestra fuerza. Si mostramos debilidad, el rival se convertirá en nuestro enemigo. No perderé, Lord Liu Kang. Primero deben ganarse el derecho a representarnos. El que dure más que los demás será el elegido. Raiden, al frente. Buena idea. Sacrificar a los débiles. Debes enfrentarlo, Johnny Cage. ¿Listo para tu acercamiento? De acuerdo. Vamos. Pero recuerda, granjerito. Soy un ícono de las artes marciales. No creo que puedas con semejante eminencia. Estoy listo, Johnny Cage. Mi mente y mi espíritu luchan como uno. ¡Vamos! 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 Y por eso es que no necesito dobles de acción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me honra esta lucha. De nada. Kenshi Takahashi, sigues tú. Tienes habilidad, Raiden, pero te falta experiencia. Compenso la falta de experiencia con corazón. El coraje gana combates, no el corazón. Yo lo sé. He participado en cientos. ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 No debería haberte subestimado. No volveré a hacerlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sigues sudando de mi coraje? No. Fue una victoria merecida. Puedes descansar, Raiden. Esta noche enfrentarás a tu último oponente. Apuesto 50, que gana Kung Lao. Hazlo interesante. Apuesta a Sento. Ni lo sueñes. Raiden, Kung Lao, el ganador de este encuentro representará a la Tierra frente al mundo exterior. Es un deber que no puede tomarse a la ligera. Pueden retirarse ahora, sin ninguna deshonra. Elijo luchar, Lord Liu Kang. Igual que yo. Que gane el mejor. Ríndete, Raiden. Jamás me has vencido. Eso no cambiará hoy. No. Si algo nos enseñaron los monjes, es que el cambio es la única constante del universo. ¡Gracias! 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 ¡Susarroll etwas! ¡Gracias! ¡Susarrollいます! ¡Gracias! Caí, pero no he sido derrotado con el alleen. ¡Suscríbete! 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 Eso fue pura suerte, Raiden. Como el relámpago, no me golpearás dos veces. ¡Suscríbete! 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 Hay una primera vez para todo, Kung Lao. Aunque todos entrenaron mucho, Raiden se destacó. El resultado no me sorprende. ¿Cómo pude haber...? Felicitaciones, Raiden. Necesitarás esto para el torneo. Lo forjaron los dioses antiguos. Le da al portador la capacidad de manipular rayos y truenos. Adelante. Pruébalo. ¡Santísima Arca de la Alianza! Increíble. ¿Pero es necesario? Además de su gran poder, los combatientes del mundo exterior usarán una poderosa magia. El amuleto nivela la balanza. Ten cuidado, Raiden. Podrían herirte. O matarte. Nunca murió ni resultó herido de gravedad ningún participante del torneo. Jamás enviaría a mis campeones a un combate mortal. En siete días partiremos hacia la capital del mundo exterior, San Do. El torneo será en el palacio de la emperatriz Sindel. El mundo exterior puede ser extraño y embriagante para los habitantes de la Tierra. Que no les afecte. Enfóquense en la tarea que tienen. Enfóquense en la tarea que tienen. ¿Toto? Sí, qué Idol. No? No? Toto, creo que ya no estamos en Kansas. Vaya, esas son... Las hijas de la emperatriz Sindel, sí. No decepciona. Somos los embajadores de la Tierra, Johnny. Les mostraremos respeto, no una atención indeseada. Lord Liu Kang, bienvenido. Gracias, princesa Melina. ¿Recuerdas a mi hermana? Claro que sí, princesa Kitana. Les presento a Johnny Cage, Kun Lau, Kenshi Takahashi y al campeón de la Tierra, Raiden. Espero que estés preparado, Raiden. Nuestros campeones están decididos a ganar. Nadie más que yo. Llevamos mucho tiempo sin conseguir la victoria. Princesa Melina, hay que ponernos en marcha. La emperatriz Sindel nos espera. Gracias, Tanya. Síganme, por favor. Síganme, por favor. Síganme, por favor. Son centauros y Shokan. Los seres de seis brazos son naknadanos. Los monjes los desquendieron, pero verlos en persona. Veo que su majestad una vez más no escatimó en gastos para el festival. No debería. Es en honor a mi difunto padre. Solo admiro, princesa. No juzgo. Al igual que todo el mundo exterior, valoraba el compañerismo de Hierro. Primera oficial, había que despejar la ruta. ¿No puede esperar? Permito que los Tarkata nos infecten la ciudad, su alteza. Esos presos los albergaron en lugar de denunciarlos para ponerlos en cuarentena. Los habitantes de la tierra no pueden conocer nuestros secretos. Li Mei. Como primer oficial de Sando, deberías tener mejor criterio. O quizás sea esperar demasiado. Al parecer a la princesa Melina no le simpatiza mucho. Li Mei solía estar a cargo de la Zungadi, la guardia del palacio. El asesinato del padre de la princesa ocurrió durante su gestión. Preocuparse es una pérdida de energía sin sentido, Raiden. Pero el torneo, si perdiera... Enfócate en tus acciones, no en el resultado. Solo eso está en tus manos. Alerta roja. Se aproxima a un villano típico. No dejes que... el general Shao te provoque. ¡Ja, ja, ja! ¡El campeón! ¿De la tierra está más flacucho de lo habitual o es mi impresión? ¿Quieres poner a prueba su fuerza? Raiden va a... Va a probar pronto su valía. ¿Aún no les contaste a los habitantes de la tierra que el mundo exterior existe? Es más seguro así, general. Supongo que sí. Las mentes frágiles de tu gente no podrían lidiar con la verdad. ¿Crees que son débiles, general? En serio. Tras tantas veces que han ganado este torneo. Destruiremos a tu campeón, Lu Kang. No saboreará la victoria. Saludos, miembros de la Casa Real. Saludos, visitantes de la tierra. Nos reunimos una vez más para honrar el legado de mi difunto esposo y dar continuidad al torneo que creó junto a Lord Lu Kang con el objetivo de fomentar la paz entre los reinos. Que el alma de Yerrod nos proteja con orgullo desde el bosque viviente donde descansa. Lord Lu Kang. Emperatriz Indel, me complace ser tu invitado una vez más. Aquí siempre serás bienvenido. Ahora, conozcamos a tu campeón. El campeón de la tierra es Raiden, Majestad. Se ganó su lugar por encarnar las mejores cualidades de los habitantes de la tierra. Parece que estás nervioso, joven. Soy un extraño en una tierra desconocida. Vine a competir contra tus mejores luchadores. Sí, estoy nervioso. Haces bien. Te espera un duro camino. Ya comenzó. Como exige la tradición, la primera competidora del mundo exterior será la primera oficial de Sando, Lee May. Que defienda la gloria de nuestro reino, como preserva el orden de nuestra capital. Majestad, con mi combate honraré tanto a la Casa Real como a todo el mundo exterior. Si eso ocurre, superarás mis expectativas. Recuerda que no estarías aquí si no fuera por la tradición de Jerrod. Solo debes dar lo mejor de ti. El resto ocurrirá por inercia. Sí, Lord Liu Kang. Veamos qué puedes hacer. Ojalá que esta sea la primera de muchas victorias. Triunfaré, habitante de la tierra. Para mí, esta pelea es más importante de lo que podrías imaginarte. ¡Fight! ¡Ah! 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 Lo admito, fue un desafío. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por la pelea, Primera Oficial. Te felicito, Raiden. Viste una buena pelea. Veremos cómo te va en la próxima. General Shao, ¿a quién elegiste para que compita a continuación? ¡Makestad! ¡Elegí a Reiko, mi segundo al mando! Reiko quedó huérfano de niño durante la guerra de Kafala. Aunque fue capturado, su espíritu permaneció intacto. A pura garra sobrevivió. Después de él, la guerra lo acogí y lo convertí en el soldado perfecto. Pocos están tan versados en el arte de la guerra como él. ¿En qué ejército serviste? ¿En qué guerras luchaste? Yo no hice nada. Entonces te falta preparación, habitante de la Tierra. Este será tu último campo de batalla. ¡Fight! 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 Aunque no me haya enfrentado a la guerra, soy un guerrero. ¡Fight! 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 Te derrotó un simple granjero. No. Estoy listo para el siguiente oponente, Majestad. ¿A quién me enfrentaré? Paciencia, joven. Haremos un receso hasta mañana a primera hora. Espero verlos a todos en el banquete de esta noche. Lo siento, ¿tienes 10,000 años? Eso sí que es envejecer con elegancia. ¿Qué ves en él? Él es un héroe, Raiden. Aunque aún no lo sabe. ¿Reconoces a todos aquí? A la mayoría, por tus descripciones. Salvo a él. Ese es Raiden, el alto mago del mundo exterior. No es su nombre verdadero. Se lo ganó por la manera en que domina la magia del agua. ¿Te encuentras mal, princesa? Estoy bien, Tania. Sé que tengo que luchar contra Melina. ¿Pero contra Tania también? Por tradición, no deberías. Si lo hicieras, serías puesto a prueba. ¿Por qué? Las Ungadi como Tania son sacerdotisas guerreras que fueron elegidas entre las primogénitas del mundo exterior. Las entrenan desde la infancia para defender a la familia real. Si la emperatriz necesita tal protección, debe haber mucho conflicto en el mundo exterior. Tuvo un pasado difícil. Aunque los últimos miles de años del reinado de la emperatriz Indel fueron una época dorada, el recuerdo de aquel conflicto aún perdura. Mi marido Jerrod creía que nuestros reinos tenían un destino en común. Comprometámonos a dialogar más y no permitamos que los secretos rompan nuestros lazos. Majestad, es un honor estar aquí y conocer a tu gente. Me doy cuenta de que es más lo que nos une que lo que nos divide. ¡Ah! Nuestros pueblos no podrían ser más distintos, campeón. ¿Perdón? Ya me oíste. Los habitantes de la tierra carecen de... Suficiente, general. Mis disculpas, Majestad. Creo que ya disfruté demasiado de este excelente vino. Si me lo permites... Puedes irte. Ya es horrible que quizá perdamos contra la tierra. Y encima te embriagas y los insultas. Manchaste innecesariamente mi honor y la digna tradición militar de tu familia. ¿Puedo hablar sin tapujos, Majestad? ¿Otra vez lo mismo? Si es necesario. Debemos actuar según la profecía del brujo. ¿Quién nos advirtió que Liu Kang conquistaría el mundo exterior? Y por lo general, sus predicciones son infalibles. Pero no tengo pruebas de que Liu Kang tenga malas intenciones. El mundo exterior lleva siglos en paz gracias a sus intervenciones. Nos acorrala con acuerdos y eso compromete nuestra soberanía. Si pudiéramos batallar contra nuestros enemigos... Nos condenarías a una guerra sin fin. Prefiero eso a ser el perrito faldero de Liu Kang. Si surge algún indicio de que la profecía es correcta, actuaremos. Pero solo entonces. Y bajo mis órdenes. ¿Acaso tu ínclito padre no te enseñó que la guerra es el último recurso y no el primero? Sí, Majestad. No te olvides de eso, general. Entren. ¿Querías vernos? Vi lo que pasó esta noche. No es nada. Seguro algo que comí. ¿Sí? No puedo arriesgarme, ¿verdad? Si luchas mañana, podrían manifestarse síntomas de tu enfermedad. Kitana irá en tu lugar. ¿Qué? Ya se rumora que debería reemplazarme como tu heredera. ¡Esto lo confirmará! Si estás enferma, es por tu culpa. Sigo sin comprender por qué dejaste el palacio sin supervisión aquella noche. Solo necesitaba estar a solas, lejos de todo esto. Nunca imaginé que... Ese es tu problema, Melina. Nunca piensas. Madre solo quiere protegerte, hermana. Si tu enfermedad se da a conocer, te enviarán al desierto. Si quieres ocupar el trono, no debes revelar tu secreto. No dejas de sorprenderme, Raiden. Entre otros, derrotaste a Kotal, Motaro y Shiva. Solo quedan dos peleas. ¿Estás listo, habitante de la Tierra? Sí, majestad. Entonces enfrentarás a mi hija, Kitana. Majestad, esto no tiene precedentes. El próximo oponente de Raiden debería ser tu heredera. Melina tuvo que irse a atender unos asuntos imperiales urgentes. Pero no lo preparé para enfrentar a Kitana. Ya demostró una gran habilidad. No puede improvisar. Descuida. Puedo hacerlo. Muy bien. Soy una rival tan fuerte como mi hermana, habitante de la Tierra. No me hago falsas esperanzas, Alteza. Ganaré esta pelea. Por ella, mi emperatriz. Y todo el mundo en su... Fight. ¡Fight! Todas las las lejas. Volta. Esto no ha terminado. Enfréntame. ¡Suscríbete! Luchaste bien, princesa. Al igual que tú, habitante de la Tierra. Para mi sorpresa. Espero que nos veamos en circunstancias distintas. Es hora del duelo final. Las victorias logradas son un fiel testimonio de tus capacidades. Pero ahora debes enfrentar al General Shao. El vencedor de la Guerra de Tervaria. Conquistador de las llanuras de Huatán. Y defensor de la costa de Navala. El General Shao nos defiende con fervor y tenacidad. Como lo hizo su familia durante generaciones. Todos en el mundo exterior agradecemos su servicio. Qué fabulosa lista de logros, General. Apenas es una parte de ellos. Recitar todo llevaría días. Luch. Luch. Mis asistentes. Más. D contestoente. Mis asistimientos divas. Más. Más. Cuatro. Librawas. modelo. Cero. Luka Ángel te entrenó bien, pero no lo suficiente para ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¿Lo logré? Felicitaciones, Raiden. La Tierra ganó. ¿Quieres que te ayude? ¡No te me acerques, habitante de la Tierra! Bien hecho. Superaste mis mayores expectativas. Gracias, Lord Liu Kang. Gracias a ti. Quienes buscan perturbar la paz del mundo exterior, volverán a ser apaciguados. Ya, despidámonos de nuestros anfitriones y regresemos a la Tierra. ¡Bien! ¡Lo lograste! ¡Eso fue genial! ¡Muy impresionante! Geras, mi viejo amigo. ¿Cuántos serones pasaron? Me alegra verte. Lo mismo digo, Lord Liu Kang. Te he visto con el reloj de arena. Estás disfrutando tu rol como protector de la Tierra. Señor, ser guardián del tiempo nunca podría haberme complacido tanto como esto. Nunca quise reemplazar a Krónica. Ser la arquitecta de la historia la enloqueció. No quiero compartir el mismo destino. Por eso siempre agradeceré que te hayas ofrecido, como voluntario para proteger el reloj de arena. A pesar de que renuncié a su poder, la nueva era se desarrolló como debía. Me creaste a tu semejanza. El deber es mi verdadera vocación. Si bien me alegra que estés aquí, sé que no haces visitas sociales. ¿Hay problemas con el reloj de arena? Con algo que me mostró. ¿Qué, Geras? Al reiniciar la historia, alteraste los destinos de ciertos malhechores para neutralizarlos. Al menos uno de ellos no aceptó ese destino. Shansung. Continúa. Escapó de su vida sin sentido y va en camino a convertirse en un brujo poderoso. Ya logró infiltrarse en la corte de Sindel. No hubo rastro de él en el torneo. Pero si esa serpiente está influenciando a Sindel… Es posible que tu proyecto de paz ya esté comprometido. Gracias por la advertencia, Geras. Lo investigaré. Ahora vuelve al reloj de arena y trata de averiguar más. Debemos buscarlo en el mundo exterior y traerlo para interrogarlo. Sí. Si sucedió lo que temo. Él es una grave amenaza para los reinos. ¿Algo más? Shang Tsung es un maestro del engaño. No crean ni una palabra de lo que dice. Me recuerda a mi primer representante. Es una misión compleja. Preferiría ir con Raiden que con este. Oye, este hará el trabajo. Esta misión requiere discreción. Falto a mi palabra de enviarlos al mundo exterior sin que la Emperatriz Sindel lo sepa. Tras el torneo, Raiden ya es una cara conocida allí. Enviarlos solo aumentará la probabilidad de que los descubran. Este talismal está ligado al chi de Shang Tsung. Los guiará hasta él. Y tengan cuidado. Que los dioses antiguos los protejan. Ya llegamos. ¿De nuevo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco? ¿Qué puedo decir? Estas botas no se hicieron para caminar. Si ese es el máximo dolor que sientes hoy. Tienes suerte. Ya tengo suerte. Llevo acento a la espalda. Será mía, Cage. ¿Tienes tres millones? Es tuya. Sabes que no los tengo. Seguro tus amigos Yakuza los conseguirían. Es cierto, que los abandonaste. Si algo aprendí de Hollywood es a no quemar las naves. Nunca sabes quién te puede ayudar. Los Yakuza son sanguijuelas. Que absorben la sangre de quienes son débiles. Crecí viviendo así y nunca entendí por qué para ganar otros debían sufrir. Me salí y necesito que mi clan lo haga. No podemos seguir participando en sus crímenes. Niñas o Ciencias. Niñas o Ciencias. Locadamente es un volo. No queremos seguir en sufrir. No queremos seguir en sufrir. El Oro es único. No queremos seguir en sufrir. ¿Qué dice tu precioso? Que Shang Tsung está entre esas... cosas. Ah, mis fans se alojecerán disfrazándose de ellos en la Cage Con. Sujétenlo bien. Si se retuerce, no podrá extraer el medio. Ese es Shang Tsung. Entremos cuando haya terminado. En puños de acero hicimos eso de... No haremos estrategias con tus películas, Cage. ¡Déjenme ir! ¡No pueden hacer esto! La herida se curará con el tiempo. Es un precio bajo a cambio del progreso. Pensando lo mejor, la escena va bien sin nosotros. Dejemos que la terminen. Debemos salvar a Shang Tsung. Lu Kang lo necesita con vida. ¿Cómo hizo eso? Lo habría matado si no fuera por ti. Entiendo tus motivos, pero no puedes. Eres uno de sus secuaces. ¡Morirás en su lugar! Fight. 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 No lo boiviste. Solo lo hiciste enojar. Fight. 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 ¡Suscríbete! 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 Por favor, déjame explicarte. ¡Suscríbete! Tú nos metiste en esto. ¿Qué te parece si nos sacas? Sé cómo se ve esto, pero no trabajamos para Shang Tsung. ¡Si no! ¿Por qué salvarlo? Porque Liu Kang, el protector de la Tierra, quiere interrogarlo. Cree que Shang Tsung puede ser una amenaza para nuestros reinos. Soy Kenshi Takahashi. ¡Nuestra raza no estrecha las manos! Perdón. No quise ofenderte. ¿Acaso no sabes lo que somos? No, no. Somos víctimas del Tarkat. No te contagias con facilidad, pero no puedes arriesgarte a exponerte más. Te desfigura y luego te debilita. Con el tiempo, nos convertirá a todos en monstruos sedientos de sangre. ¡Sólo la muerte nos liberará! ¿Entonces no siempre fuiste así? Solía ser un comerciante rico, pero cuando me enfermé, me desterraron. Ahora dirijo esta colonia. ¡Soy Baraka! ¿Qué pretende hacer Shang Tsung con tu médula ósea, Baraka? No lo sé, pero viene aquí todos los meses a extraerla. Libéranos y lo capturaremos. Y descubriremos por qué ha estado viniendo aquí. Lo prometo. ¡Dejen que se vayan! Gracias. No te decepcionaremos. Mierda. Nos guiaba hacia Shang Tsung. Ahora no podemos hallarlo. ¡Su laboratorio está cerca! ¡Te llevaré! ¿Y sabes qué esperamos? ¡No! ¡Nunca estuve adentro! Quédate aquí. Entraremos. Incorporar larvas de kiting trituradas resultó ser un acierto. Las pruebas arrojaron mucho mejores resultados. No sé la misma fórmula de la última vez. Ahora tiene... ...varios ingredientes nuevos. Este nuevo suelo es justo lo que necesitamos. Sus efectos serán inmediatos y duraderos. ¿Cómo puede saberlo? Porque está elaborado con médula Tarkatana recién extraída. No podría ser más potente. Va a infectar a Melina con el Tarkat. Y dos de los jefes de Sindel están con él. No me extraña. Que Luquian se preocupe por este sujeto. Debemos detenerlo. Salvar a una doncella angustiada. Dalo por hecho. ¡Aléjate de ella! ¡Maldita! ¿Perdón? Ya sabes. La película. Con la niña y la alienígena gigante. ¡Ripple! No, ¿en serio? ¿Habitantes de la Tierra? ¿Cómo nos encontraron? Ya vieron demasiado. Necesito tiempo. Consíguemelo. Los envió Luquan, ¿verdad? Para descubrir nuestros secretos. Nos envió a buscar a Shang Tsung. Pero parece que solo es parte del problema. ¡Fight! 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 ¿Crees que ganaste? Apenas estamos empezando. ¡Fight! 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 ¡Vamos! Humillaron al alto mago. Creí que las Ungadi eran leales a la caza real Pero aquí estás conspirando contra la princesa Irrumpes en el mundo exterior E interfieres en asuntos imperiales Eres tú quien conspira, no soy yo ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Johnny! ¡Un lado! ¡Ayúdenme a sujetarla! ¡Es ahora o nunca Shang Tsung! ¡Genshin! ¡Por los dioses! ¡Melina! ¿Qué sucedió aquí, brujo? Enviaron a estos hombres a interrumpir el tratamiento de tu hermana y revelar su enfermedad para generar un escándalo. ¿Qué? ¡Eso es totalmente falso! Princesa, nosotros... ¡Gracias, Goro! ¡Las mentiras de los habitantes de la Tierra me repugnan! ¡Deberíamos detener a los habitantes de la Tierra y al Tarkatano! ¡Al menos hasta que la Emperatriz esté lista para responder a la invasión! ¡Muy bien! ¡Pero tiene que darse cuenta de que este incidente prueba la mala fe de los habitantes de la Tierra! ¡Debemos atacarlos ahora para protegernos! No. No haría en esto. Debe ser un malentendido. No es un malentendido, princesa. Es la confirmación de mi profecía. Si nadie lo impide, Liu Kang conquistará el mundo exterior. Lamento no haber llegado antes para defender a tu hermana. Me alegra que haya recibido su tratamiento. La princesa está a salvo, pero la amenaza de la tierra sigue vigente. Sí. Quan Chi, ¿cuándo crees que atacarán? Pronto, los eventos que ocurrieron hoy se predijeron en los cuartetos finales de la profecía. ¡Entonces tengo razón! ¡Tenemos que actuar ahora, princesa! Le transmitiré tus inquietudes a la emperatriz. Ella será quien decida. Reina, Tania, ayúdenme. ¿Qué ocurrió aquí realmente, brujo? Fue casualidad que los habitantes de la tierra interrumpieran el tratamiento de la princesa. Vinieron porque Liu Kang ordenó capturarme. ¿A ti? ¿Por qué? Debo investigar eso. Por ahora, disfrutemos nuestra buena suerte. La oportuna llegada de los habitantes de la tierra es prueba suficiente para convencer a la emperatriz de que la profecía de Quan Chi es cierta. El conflicto con la tierra ya es inevitable. No necesariamente. La emperatriz nunca ha buscado enfrentarse. Si se resiste, será reemplazada. El mundo exterior necesita un líder tenaz. Un líder como tú, tal vez. Si mi reino me lo demanda. Liquida a los habitantes de la tierra. No deben reportarse ante Liu Kang. Ah, sus muertes también alimentarán la ira entre los reinos. Dos pájaros de un tiro. Nuestra benefactora estará satisfecha. Para conquistar ambos reinos, los necesita en guerra, no en un conflicto de palabra. Solo entonces gobernaremos a su lado. Antes de que me encontrara, Langui desciendo en las minas, no lo habría creído posible. Pero gracias a ella, pronto pasaremos de ser esclavos a gente importante. ¡Gracias! 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 Llevas horas con eso. ¡Si pudieras ver, sabrías por qué! Eso no va a pasar, ¿o sí? Sigue hablando. Así me distraigo. Cuéntame sobre tu vida antes de enfermarte. Me estaba yendo bien, comerciando artículos por la costa de Fartak. Mi familia estaba cómoda y feliz. Luego llegó el Tarkat. Terminó con la vida de mi esposa y después con la de mis hijos. Pero tuvo la crueldad de perdonarme la mía por ahora. Creo que disfruta de consumirme el cuerpo de a poco. ¡Qué resaca! ¡Ah! Keishi. ¡Maldición! ¿El dolor es muy fuerte? ¡Terrible! Me salvaste. No lo olvidaré. ¡Pero puede que te arrepientas! ¿Qué? ¡Qué rayos! ¿En qué momento pasamos a un terror de supervivencia? ¡Este es el verdadero laboratorio de Shang Tsung! Estamos debajo del lugar de antes. Era una fachada falsa. Me recuerda a una película de bajo presupuesto que vi hace mucho. Los fosos de carne. Vaya porquería. ¿Quién es? ¡Nuestro carcelero! ¡Nuestro carcelero! ¡Nuestro carcelero! ¿Cómo está? Le arrancaron los ojos. Adivina. Eso aliviará el dolor. Es su navidez ser parte de esto. Eres prisionero de Shang Tsung. Y yo soy su esclavo. Tiene a mi familia. Los matará si no le obedezco. ¿Por qué te eligió? Para descubrir cómo cambio de forma. ¿Lo aprendió de ti? Lo vimos hacerlo. Fue irreal. ¿Cómo funciona? ¿Adoptas la forma que quieres, sin más? Solo puedo cambiar entre esta forma y mi estado natural. ¡Eres desaterra! ¿Tu raza puede cambiar de forma? Nadie puede, excepto yo. ¿Están listos? Llegó la hora. ¿Para qué? ¡Qué brujo! Experimentos de replicación. Comenzaremos por la vivisección. Usaré las partes que extraiga de tu cuerpo para nuevas creaciones. El proceso es letal. Claro. Liu Kang no te dejará salirte con la tuya. Solo si llegue a enterarse de lo que ocurrió. Una vez que termine, no quedarán rastros de ustedes. Volveré pronto a ver los avances. Ahora debo ocuparme de otros asuntos. No tienes que hacer esto. ¿Eres tú o mi familia? ¿Eres tú o mi familia? No, no. krijas esa. No. Irikum no te dejó. ¿Sólo? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fight! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada más sucio! Hablaste antes de tiempo para acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Eres una ingrata mirada a mi futuro! ¡Basta de distracciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Pagarás por su sufrimiento! ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo permitiré! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos marchamos! ¡Entonces mátame! ¡Si muero, tal vez deje en paz a mi familia! ¡No! ¡No te mataré! ¡Es misericordia, no homicidio. Aunque por lo que hice, no la merezco. Protegías a tu familia, yo habría hecho lo mismo. ¿Qué pasó aquí? 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 Tenemos que salir de aquí. ¿Qué sucede? La puerta se debe haber sellado cuando se liberó el gas. ¡Más que un lad! Test your mind. ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Por aquí! Déjenme. Solo los retrasaré. ¿Qué? Si Shang Tsung te encuentra, te mata. Mírame, Cage. Solo estorbo. No arriesguen sus vidas por la mía. Oye, no te vas a rendir. Los Taira te necesitan. ¿Lo recuerdas? Volveremos a casa y veremos cómo ayudarte. Entendido. Si nos demoramos, nos capturarán. Necesitamos ayuda para llevar a Kenshi al portal en San Do. Solo puedo llevarlos hasta la puerta de la ciudad. Los Tarkatra nos tenemos prohibido entrar. Los acompañaré el resto del camino. Es lo menos que puedo hacer para compensarlos. Vaya. Esto me recuerda a Planeta Malvado. Había un bosque en el segundo acto. ¿La Batalla de la Mantícora? Sí. Fue muy difícil de filmar, pero el resultado fue épico. Me la imagino con detalles. Este es el bosque viviente. ¿Hay algún bosque que no esté vivo, Baraka? Ningún otro tiene árboles que alberguen las almas de los muertos. Espera, un segundito. ¿Hablas de fantasmas? ¡Buenos, no malignos! ¿Ustedes conocen a alguien aquí? Algunos parientes lejanos. No encontrarás aterranos. ¿Por qué no? A los sangre caliente no les agradamos. Así que mantenemos la distancia y vivimos bajo tierra en la provincia de Zikandur. ¿Entonces cómo conociste a Shang Tsung? Mi capacidad de adoptar una forma humana hizo que mi gente me viera como un bicho raro. Me intimidaban y escapé. Hambriento y sin dinero, me uní a una feria ambulante. Resultó que había muchas personas dispuestas a pagar bien por ver mi don. En aquel entonces, Shang Tsung era vendedor ambulante. Nuestros caminos se cruzaron y vio mis habilidades. Cuando empezó a aprender brujería de verdad, quiso estudiarme. Y como me negué, capturó a mi familia. Vaya, una oferta que no se puede rechazar. Es peligroso y tiene planes. El general Shao Rain y él están conspirando. ¿Para hacer qué? No lo sé con certeza, pues apenas oí fragmentos. ¡No! 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 ¿Kwanchi envía más demonios? ¡Altro! ¡No! Con cada uno que mato, estoy más cerca de mi absolución. Derramar su sangre me acerca a la luz. ¡Fight! ¡Fight! Detén esto. Matar de no absolverás pecados. ¡Fight! ¡Quién quiera que seas! ¡No somos demonios! Si no son demonios, ¿qué es son? ¡Él es aterrano! ¡Yo soy Edeniano! ¡O lo era hasta que contraje el Tarkat! Son del mundo exterior. Mis disculpas. Me alegra no haberles causado ninguna lesión permanente. ¿Qué es eso? Solo sigue nadando. ¿Y quién es nuestra fe en fatal? Soy Ashra, demonio del infierno. ¿Demonio? ¿Te ves humana? O casi, ¿eh? ¿Y qué es el infierno? Los monjes lo explicaron. ¿Te dormiste en todas las clases? Parece que sí, Enesa. El infierno es la encarnación del tormento. ¡No me digas! ¡Parezco casi humana, porque purgué la mayor parte de la maldad de mi alma! Cuando termine, habrán desaparecido los últimos vestigios de mi forma demoníaca. ¿Por qué te perseguían esos demonios? Los envió Quan Chi, mi ex maestro. Yo era parte de la hermandad de la sombra. Su intención era y es dominar los reinos. Me aparté de él cuando me di cuenta de que no podía ayudarlo a corromperlos. Y ahora quiere matarte. ¡Exacto! Seguía Quan Chi desde el infierno hasta aquí. Está construyendo dispositivos que roban almas a gran escala. Primero los está probando con los muertos que residen en el bosque. ¿Por qué robar almas a Ashra? Quiere usar su poder. ¿Para qué? No lo sé. Pero dice que su intención es contribuir a los planes de otro brujo. Shang Tsung. ¡Maldita sea! Está en todos lados. ¿Seguro que Quan Chi está aquí? Mi Cris lo percibe. Está cerca. No, no. Irás a casa. Tenemos trabajo que hacer. Quan Chi nos puede llevar hasta Shang Tsung. ¡Lu Kang tiene razón! ¡Shang Tsung es un peligro al que debemos enfrentar! ¡Les ayudaré! Yo igual. Ah, los votos a favor mandan. Moción aprobada. Azra, guíanos. Juan Chi se aproxima. Las emanaciones de su maldad se intensifican. ¡Esa es un arma poderosa! Y eso me sirve mucho. A medida que destruyo el mal que encuentra, me purifico cada vez más. He ido a terapia y estoy a favor de la autoayuda. Pero, ¿desde cuándo un demonio quiere tener menos maldad? Pasé una eternidad condenada en el infierno. Había asumido que no existía ninguna otra cosa. Pero luego conocí la tierra y el mundo exterior. Vi que había una mejor manera de vivir. Pero para tener algo así, debía limpiar mi alma. Mis hermanas demonios se enfurecieron cuando cambié de parecer. Kia y Yataka fueron las primeras en perseguirme. ¿Guanchi también es un demonio? En realidad, es del mundo exterior. Pero dominó la magia negra necesaria para viajar sin restricciones hasta mi reino. ¿Alguna idea sobre cómo se alió con Shamsu? Comparten una benefactora. Ella sacó a ambos seres de la oscuridad y les enseñó lo que saben. No la conozco. Pero no hay duda de que es una hechicera incomparable. ¿Cuanchi está cerca? Espero sus contribuciones. Excelente, Nitara. También necesito la tuya. Darius y yo estuvimos pensando, brujo. No intentes renegociar, Havik. Necesitamos pruebas de que harás tu parte. Que les haya cumplido a los baedernianos de Nitara es prueba suficiente. Sarina tiene razón. Gracias a la magia de Quan Chi, la luz del sol ya no envenena a la gente de mi reino. Por fin nos liberamos de las sombras. Te aseguro que el gobierno del reino del orden caerá gracias a los hechizos que recibirás. ¿Cuándo los tendremos, Quan Chi? Después de atacar la tierra. ¿Qué podría no ocurrir si la eficacia del ladrón de almas no se demuestra pronto? Vaya, la trama se complicó. La tierra corre grave peligro. Un solo ladrón de almas basta para matar a cientos de miles. Si despliega muchos... ¡Morirán millones! Yo me encargaré de Quan Chi. Ustedes cuatro, contengan a los demás. Un momento, grandulón. Aquí es donde te bajas. Ya la oíste. Millones podrían morir. Por eso no queremos que nos hagas tropezar. Ahora, dame tu espada. ¿Por qué? Solo dámela. ¿Por qué? No puedo. No cuando... Me salvaste la vida. Es tuya. ¡Juan Chi! Una vez más, evitaste que te capturaran, Ashra. Y parece que ahora tienes aliados. Te enfrentaremos en grupo, brujo. No robarás ni un alma. ¡Ah! Esa espada está encantada. Se forjó para destruir el mal. Ya mató a muchos vampiros. Somos lo que somos. Alimentarnos de sangre no nos hace malvados. Fight. ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que tienes, demonio! ¡Necesitarás mucho más! ¡Suscríbete! Estoy un paso más cerca de la redención. Dios mío, es un tornado de almas. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tipo de magia oscura es esta? Somos Ermac, un conjunto de armas unidas por la magia de Quan Chi. Vivimos para obedecer sus órdenes. Mátalos. Si voy a liberar el Reino del Orden, necesito que Quan Chi cumpla su cometido. No permitiré que falle. Destruir un reino para liberar otro es una propuesta abominable. Y no dejaré que lo hagas. Fight. ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie se interpondrá en mi camino. Ni siquiera. El hecho de que ayudes a Quan Chi dice mucho de ti. ¡Suscríbete al canal! Llévate tu causa a otra parte. Siempre temí que fueras un problema, Ashra. No eres igual de obediente que tus hermanas. Y ahora están muertas porque las mandaste a atacarme. Nunca te perdonaré eso, Quan Chi. ¡Gracias! 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 Te mereces esto hace mucho tiempo, brujo Cuando termine con esto, sigues tú No puedo dejarlo ¿Quién es tus ancestros? Vení vosotros En este momento de necesidad, costarán lo que va a llegar Succionó sus almas Ahora tiene su poder Eso fue inesperado Ni que lo digas ¿Le ponemos fin a esto? Vamos La pelea no terminó Derrotaré a todos los secuaces de Quan Chi Nosotros somos muchos Tú eres una Te destruiremos Tú iremos Fight Fight Más 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 ¡Vamos! 1G requiere tu muerte. Sus demandas serán... La resistencia nunca es inútil. Nosotros somos muchos. Tú eres una. Te destruiremos. ¿Qué le sucede? El combate debe haber debilitado la magia que mantiene sus almas unidas. Sin death, te encontraré. ¿Qué fue eso? Vigílalo. Yo apagaré el ladrón de almas. Ya que eso no te mató, yo lo haré. Es muy peligroso para dejarlo vivir. Lu Kang debe interrogarlo. Él conoce los planes de Shang Tsung. Muy bien. Bueno, está claro que pagué muy poco por ella. ¿Sabías lo que podía hacer? En la leyenda no se mencionan poderes místicos. Las almas de mis ancestros viven en su interior. Intentan guiarme. Bueno, solo no olvides quien te la dio, Takahashi. Nunca, Cage. Ahora, llevémoslo a la tierra. Sé que para ti este es tu hogar, Baraka. Pero Saizo, Azra... Ustedes pueden venir si quieren. Seguro Lu Kang los recibirá. Nunca tuve un hogar. Eso sería maravilloso. ¡Shenzai! ¡Nadoibudo! Habla, Shang Tsung. Los ladrones de almas están en construcción. Quan Chi está probando los componentes finales justo ahora. ¿Y el ejército? Obedecerá todas tus órdenes. Una vez que se haya alimentado con suficientes almas. También diseñé un plan para distanciar a los Lin Kuei de Lu Kang. En vez de defender la tierra, la traicionarán. Excelente. Aprendiste rápido, Shang Tsung. Y bien. Pronto cosecharás la recompensa de lo que sembraste. ¡Ay! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Apaguen el incendio y hallen el responsable. Retírate, general. El problema es mío, no de los militares. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Quién es? Iré por él. No, 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 no. ¿Sangre Verde? Eres desaterra. ¿Cómo puedes...? Hay muchas cosas que no sabes. Por ejemplo, ¿qué es lo que trama el general? Ríndete y te escucharé. No puedo... ...hacerlo si te resistes al arresto. Si me arrestas, me ejecutará. Y no pienso morir así. ¡Fight! Mi problema no es... Déjame pasar. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué disparate? ¡Princesa, no! Podrían herirte. ¿Un saterrano insurrecto? Jamás pensé que presenciaría esto. Malinterpretas mis intenciones, princesa. Por desgracia, no tengo tiempo para explicarlas. ¡Fight! Para ser alguien que dices que ser rebelde, luches con tenacidad. ¡Princesa, no! 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 Pronto, sabrás la verdad. Ve con la princesa y márchense. Mi lucha no es contra ustedes. Le pusiste las manos encima, ahora lo es. Tu castigo será la muerte. Fight. No le he hecho daño a la princesa, no es necesario continuar esto. Mi sentencia está suspendida, Ongadi. Los encontré. ¿Qué hay con él? Preocúpate solo por los habitantes de la Tierra. Si fuera una de mis películas, nos salvaría un personaje cómico e intrépido. Si hoy morimos, será juntos. No sé si cómico, pero intrépido seguro. No es propio de Shang Tsung dejar capos sueltos. Ahora que me liberé de él, le revelaré la conspiración a todo el mundo exterior. ¡No harás nada de eso! Los muertos no cuentan historias. ¡Fight! ¡Suscríbete! ¡Ayúlpompá! ¡Las envías! ¡RL, pero no te bajen! ¡Estoy en to thato! ¡Estoy en toque! ¡Estoy! ¡Ina!" ¡Ina 돈 tener esto. ¡Más a caer! ¡Eso hará que tu derrota sea mucho más! ¡No me harás callar, general! ¡Debemos irnos! ¡Ahora! Johnny, Kenshi, Kung Lao, volvieron a salvo. Por los dioses antiguos. Tuvimos un encontronazo con los demonios internos de la princesa Melina. Me quitó la vista, pero Sento a su manera me la devolvió. Me alegra que Sento y tú se unieran, aunque tenía la esperanza de que esta vez los medios fueran distintos. ¿Esta vez? Perdóname, Kenshi. Me confundí. Ve. Los monjes atenderán tus heridas. Encontramos a Shang Tsung, pero se nos escapó. Entiendo por qué te preocupa. Está metido hasta el cuello en cosas muy serias. Descansa y come. Luego hablaremos. ¿Me pueden traer un martini también? Batido, no mezclado. Perdón. Estos son los nuevos jugadores de la Tierra. No habríamos logrado volver sin ellos. Ashra y Saizod. ¿Nos conoces? Como protector de la Tierra hace muchas cosas. ¿También conoces a mi ex maestro, Quan Chi? Conspira junto con Shang Tsung. Una nueva alianza letal. Vengan, todos. Díganme todo lo que saben. Vaya. Adiós al martini. Shang Tsung y Quan Chi están conspirando de nuevo contra la Tierra. Lo que informan Yoni y Kenshi no puede ser posible. Tú eres testigo de cómo reescribí la historia. Les di a los brujos vida sin sentido. Nunca deberían haber obtenido poder. Y mucho menos un ejército. Y tu trabajo fue impecable. Así habrían sido sus vidas si nadie hubiera interferido. ¿Interferido? ¿A qué te refieres? Esa persona visitó a ambos brujos. Su intervención torció los caminos de sus vidas. ¿Quién es ella? No se sabe. Su identidad permanece oculta para el reloj de arena. ¿Quién podría tener ese poder? ¿Es crónica? ¿Logró resucitar? Imposible. Los titanes, una vez destruidos, no pueden revivir. Entonces alguien debe haber sobrevivido a la línea temporal anterior. Alguien que quiere vengarse de mí. Es la única teoría, Verosimil. Debes comprobar si es verdad, Geras. El destino de los reinos podría depender de ello. ¿Cuánto tiempo se supone que esperemos? Paciencia, Bi-han. La atención de Liu Kang está muy solicitada. Si Padre estuviera aquí, nos diría que esperáramos sin protestar. Pero ahora no está, y yo soy el gran maestro. Sus enseñanzas no murieron con él. Seguirán guiándonos. Pueden guiarnos, claro. Pero encadenarnos, no. No podemos abandonar la tradición. Métete en tus asuntos, Tomas. Si bien Padre te acogió y te hizo uno de nosotros, nunca tendrás la sangre de un Lin Kuei. Ahora Lord Liu Kang puede verte. Ya era hora. Shang Tsung está aquí, en las ruinas de la fortaleza de Jin. Ya está construyendo sus ladrones de almas. Debes destruirlos y capturar a Shang Tsung antes de que dañen la tierra. Nos iremos inmediatamente. Iremos contigo. Tú no eres de los Lin Kuei. Solo entorpecerías la tarea. Raiden y yo somos más que... Entrenamos diferente. Dominar nuestras técnicas lleva años. Raiden y tú son de mi máxima confianza. Pero los necesitan en otro lado. Vayan a Wuxi. Los monjes deben prepararlos para la guerra. Solo entraremos si saltamos la... ...las murallas. Antes de intentar ascender, debemos buscar una sección menos vigilada. Por fin nos enfrentamos a un enemigo digno. La victoria nos traerá gloria. ¿Gloria? Debemos luchar. ¿El espíritu de nuestro padre te posee? Lo único que oigo es su voz. Debemos honrar su visión, Vijan. Visión era lo que le faltaba. No podía ver nuestra superioridad. Nos conformamos con defender la tierra, pero podríamos ayudar a liderarla. Nuestro clan no gobierna. Solo sirve. Así fue nuestro pasado. Pero no será nuestro futuro. No. 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 Si. ¡Vamos! ¡Vamos! De pequeño oía historias de batallas contra los tuyos. Creía que eran falsas. Pronto todos los habitantes de la tierra conocerán Valterms. Mi reino está famélico y vendrá a alimentarse. ¡Fight! ¡Vamos! 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 ¡Eres exactamente la verdad! Vales la espera. ¡Eres exactamente la verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no es para nada necesario. No podrás rechazar lo que puedo ofrecerte, a menos que te rindas. No me interesa. ¡Fight! ¡Es tu elección! ¡Te puedo dar libertad! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperaba un enemigo más digno! ¡Esperaba un enemigo más digno! ¿Cómo sabrías qué valoro yo? Somos unos desconocidos. Sé que quieres liberarte de la influencia de Liu Kang y que tu clan obtenga un poder inigualable. Te ofrezco los medios para hacerlo. Ignóralo, hermano. No promete más que corrupción. Gran maestro. Seguro te estás preguntando si deberías confiar en un hombre que no conoces. Pero el verdadero interrogante es... ¿Si te conviene no hacerlo? Tú mereces algo más. Vivir entre reyes, no entre campesinos. Pero desde que naciste, siempre conspiraron contra ti aquellos que temen lo fuerte que podrías llegar a ser. Soy tu liberación, Shang Tsung. Únete a mí y pondré los reinos a tus pies. ¿Quién eres? ¡Imposible! Mi reino y tu clan tienen mucho en común. Ambos sentimos que Liu Kang nos oprime. Cuando el mundo exterior gobierne la Tierra, podrás reinventar a los Lin Kuei según lo que consideres adecuado. Mi Han, no hagas caso. Tenemos que detenerlos, ¿no? Silencio, Kuai Lian. Pero, hermano, obedece a tu gran maestro. ¿Puedes ganar esta guerra? Los ladrones de alma son letales, pero no bastan. Piensas así porque no entiendes su verdadero propósito. Explícate. El emperador Jin construyó esta fortaleza durante uno de los periodos más turbulentos de la Tierra. Los enemigos lo asediaban por doquier. Y armó un gran ejército para proteger su imperio. Junto con otro que lo protegería en la otra vida. Este es el ejército del dragón del emperador Jin. Impresionante. Pero esta lección de historia sirve de algo. Los grandes magos de la corte, del emperador, erigieron estas estatuas y las hechizaron. Están animadas con fragmentos de almas. Cuando cobren vida, lucharán incansablemente, sin remordimiento ni piedad. Como nuestro aliado, estarás al mando de varios batallones. pocas personas en la Tierra podrán oponerse a los Lin Kuei. ¿Cómo pudiste? Padre se estaría revolcando en la tumba si viera esto. Era un viejo senil. Ese accidente que tuvo nos favoreció. E hice bien en dejar que muriera. ¿Lo dejaste morir? Dijiste que lo salvarías. Mentí. Porque no pudiste ni puedes afrontar la verdad. Padre había condenado a los Lin Kuei a la mediocridad. Ahora, alcanzaremos la grandeza. ¡No! ¡Gracias! 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 Es muy combativo. ¿Vas a salir con el parloteo o harás algo útil? Debemos neutralizar a este habitante de la Tierra. Fight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ninguno de ustedes está a la altura de la tarea. ¡Que Kuai Lian no escape! ¡Suscríbete al canal! Los contaminantes disminuyen la eficiencia. Como percebes en el casco de un barco, generan resistencia y reducen la velocidad. Ya veo. Entonces rechazaste la oferta de Shang Tsung. Y asumo que tu hermano uno del brujo lo tentó para que renunciara a su juramento. Puede ser muy persuasivo, ¿verdad? Rechazarlo es un grave error. ¡Suscríbete al canal! 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 El error es tuyo, habitante del mundo exterior. ¿Qué has hecho? No, 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 no. ¡No! 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 Aún no terminé... por quemarme. ¡Arderás en el infierno! ¡Fuera! ¡Arderás en el último minuto! ¡Ayuda! ¡Legas en el infierno! ¡Ah! 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 Desiste, no te quemaré por completo. Desiste, no te quemaré por completo. Desiste, no te quemaré por completo. Todos estamos en peligro. Dejó morir a padre y renunció a la tierra. Perdió la cordura. Las frustraciones de Vihan eran profundas, pero no imaginé que condujeran a tal locura. No podemos permitir que su corrupción se propague. Cueste lo que cueste, cooperaré. Sí, gracias. Puede que no compartamos sangre, pero somos hermanos. ¿Acaso su juramento no significa nada? Su deber es obedecer mi voluntad. No se traiciona los principios de los Lin Kuei. No vamos a sacrificarlos por tu ambición. ¡Guaynian! ¡Guaynian! ¡Gracias! ¡Gracias! Lirwyn. Las personas que en tu familia y tus clan. ¡Gracias! Ya no eres mi gran maestro. ¿Qué estás haciendo? Cuando la verdad salga a la luz, ¿no serás gran maestro? Te olvidas de Sairasis, Héctor. Su lealtad hacia Bi-han es incondicional. Preferirían instigar su corrupción que seguirme. Debemos trazar un nuevo rumbo, uno que honre el legado de nuestro padre y sirva a la tierra. Ayúdame. No podemos dejarlo aquí para ayudar a Shang Tsung. ¿Cómo lo lograste, brujo? Llegas justo cuando lo necesitaba, Geras. ¿Sabes algo? Cuando analicé la primera reunión de Shang Tsung y su benefactora, descubrí algo importante. La esencia de su vida, los mismos cristales del tiempo que la componen, no son de esta línea temporal. ¿No de esta línea temporal? ¿Cómo pudo alguien de una línea temporal anterior entrar a esta? Eso es imposible. Si eso es imposible, ¿entonces qué pasó, Geras? Las únicas líneas temporales que existen son las que nos precedieron. Toda la evidencia señala la presencia de una segunda línea temporal que existe en paralelo a la nuestra. ¿Dos líneas temporales paralelas que avanzan de manera simultánea? Nunca ni en miles de millones de vidas vi algo así. Pero eso no hace que la otra línea temporal sea menos real. Sin duda, la benefactora de Shang Tsung proviene de ahí. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿De dónde viene? Debemos responder estas preguntas y no podemos hacerlo mientras nos atacan. Iré a ver a Sintel para explicarle cómo se está manipulando la historia y convencerla de que se retire de la tierra. Entonces tendrás que mencionarle tu pasado como guardián del tiempo. La situación no me deja alternativa. Geras, necesitaré que me ayudes a demostrar mis argumentos ante la Emperatriz. Regresa a tu hogar, Lord Liu Kang. No permitiré que nadie pase. Debo ver a Su Majestad. Tiene que cesar el ataque contra la tierra. Su decisión fue desacertada. Pero ella no quiere mis consejos. Y dudo que esté interesada en los tuyos. Engañaron a la Emperatriz. Shang Tsung y el General Shao fomentaron esta crisis a fin de quedarse con el trono. El General Shao sabía que ocultaba otras intenciones. Pero unirse a Shang Tsung... sabía que él no era de fiar. Si aún perteneciera a la Sungadi, no habría respirado el mismo aire que la Emperatriz. Mis fuentes me contaron que llegó de la nada. Y de inmediato influenció a la Emperatriz. Se ganó su confianza porque trató la enfermedad de la Princesa Melina. Por desgracia, padece Tarkat. ¿Tarkat? La Emperatriz debe estar fuera de sí. Si Shang Tsung que encontró un tratamiento, no hay duda de por qué lo acogió. No le conté a nadie sobre esto. Confío en que tú, más que nadie, guardarás el secreto. Por supuesto. Si se hiciera público, sería el fin de la familia real. Limei, la Emperatriz Sindel necesita nuestra ayuda. ¿Vienes conmigo? La muerte del Emperador Gerrod, junto con el dolor que le causó a Sindel, siempre me atormentó. Le fallé a la familia real una vez. No volveré a hacerlo. Ahora todo tiene sentido. Mis contactos dentro de la Sungadi habían dicho que los soldados del general han avanzado. Sin embargo, no puedo comprenderlo. ¿El general Shao cometiendo traición? Es el fruto de una semilla venenosa plantada por Shang Tsung. Se aprovechó de la vanidad del general y exacerbó sus prejuicios para convencerlo de que sólo él podría salvar al mundo exterior. Podría ser imparable. Las Sungadi son pocas y mis oficiales no tienen preparación para la guerra. Debes saber que yo también ayudaré a defender a la Emperatriz. ¡Conductor! ¿Qué sucede? Me vendría bien esa ayuda ahora. Lleva a Liu Kang al acceso al portal, Li Mei. No es bienvenido en el mundo exterior. No apoyaré al general, Reiko. Ni su plan para usurpar el trono. En ese caso no vivirás para ver el nuevo régimen. ¡No! 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 Nos rodearon. Soy el protector de la Tierra, Limei. El combate no me es ajeno. Entonces vámonos. Debiste unirte a nosotros, no a los oficiales. Tus habilidades de Ungari hubieran sido útiles. Basta. Los cumplidos de un traidor no tienen valor. Fight. Fight. ¡Suscríbete! 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 Tú y tus cómplices serán juzgados, Reiko Debemos irnos Los refuerzos deben estar en camino La noticia de su llegada te precede Si quieres salir indebne de esta situación, ríndete Déjanos pasar, Tania La emperatriz y su familia están en peligro Él nos informó de la conspiración de Shang Tsung y Xiao en su contra ¿El general? Así de fácil te dejas engañar por mentiras De nuevo demostraste ser incapaz de proteger la casa real ¡Suscríbete! 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 ¡Buscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Desperdiciamos tiempo valioso, Tania! ¡Tenemos esto! ¡Lamento que me obligaras a esto! ¡Josair! ¡Josair! ¡Sacerdotisas! Ustedes saben quién soy y cómo actué cuando era una de ustedes. Quizás ya no sea bienvenida, pero en mi corazón todavía soy de la Zungadi. Siempre honraré mis juramentos. Él vino a eliminar la amenaza contra la emperatriz. Si nos impiden continuar, perderá el trono. Pero si nos apoyan, salvaremos el imperio. ¿Por qué no me mataste? Porque no queremos lastimarte. Que estés con vida servirá de prueba ante la emperatriz. ¿Cómo te atreves, Li Mei? ¿No te bastó con permitir que asesinaran a Jerrod? ¿Dejarías que Liu Kang destruyera al resto de mi familia? La muerte de tu esposo me destrozó. No solo perdí a mi emperador, sino a ti, mi mejor amiga. Quizás nunca me perdones. Pero no dejes que te cieguen el enojo y el dolor. Vinimos a ayudarte. No, hija. Tu enfermedad. Tu deslealtad me sorprende, Li Mei. ¿Cómo puedes unirte a la Tierra en nuestra contra? Lo que hago es por tu familia y el mundo exterior. Si te tomaras un momento, te darías cuenta. Fight. No, hija. ¡Suscríbete! 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 ¡No debemos pelear! ¡Melina! Perdóname, princesa, pero no permitiré que te causes daño ni a los demás. ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 Debo tener cuidado. No puedo hacerle daño. ¡Entrégate! Todos somos víctimas del Tarkat. ¡Entrégate! Bendito Argus. Gracias. Estoy en deuda contigo. No, Majestad. No puede haber deuda entre amigas. Me alegro de que estés a salvo y que nuestro conflicto terminara. Está en pausa, pero no terminó. Lee May se ganó mi benevolencia. Queda por ver si tú también lo haces. Solo quiero la paz, Majestad. ¿Por eso les asignaste a tus secuaces misiones secretas en mi imperio? ¿Demostraste ser el enemigo del que me advirtieron hace mucho tiempo? Entiendo tu ira. Pero tenía motivos para pensar que Shang Tsung constituía una amenaza para ambos. No quería abrumarte con mis sospechas hasta confirmarlas. ¿Y ahora? Resultaron ser verdad. Shang Tsung, Juan Chi y el general conspiran para conquistar nuestros reinos. Es una acusación muy seria. ¿Y las pruebas? En el laboratorio de Shang Tsung. Si lo que ves allí no te convence, la tierra se rendirá sin luchar. ¿Cómo pude haberlos juzgado tan mal? Que Shang Tsung se entregue a tal depravación y que el general Shao lo apruebe. No son los hombres que creía que eran. A pesar de todo mi esfuerzo, ninguno de los dos, ni Quan Chi, son quienes deberían ser. No son tu responsabilidad. Son del mundo exterior. Sin embargo, fui yo quien forjó sus destinos. Junto con los del resto de los seres. En los albores de la historia. Tú creaste los reinos. ¿Tienes la mente nublada, semidios? Ahora soy un simple semidios. Pero varios eones atrás era más poderoso que todos los dioses antiguos juntos. Era un titán y el guardián del tiempo. Este es Geras. Majestad. Altezas reales. Geras es el guardián del reloj de arena. El reloj de arena es un objeto celestial que se encuentra más allá de los reinos y regula el tiempo y el destino. Cuando usé su poder, me tuve que encargar de moldear toda la existencia. Y lo hice cuando reinicié la historia. ¿Un reinicio? A esta línea temporal la precedieron miles de millones más. Aunque esta es la primera que diseñó Luke Kang. De las demás se encargó su predecesora, Rónica. Rónica estaba obsesionada con equilibrar el bien y el mal. Cuando la línea temporal se inclinaba mucho hacia uno de los extremos, la detenía y reiniciaba la historia. Manipulaba vidas y eventos con la esperanza de alcanzar su preciado balance. En líneas temporales anteriores, Rónica les dio a Shang Tsung y Quan Chi dominio de la magia más vil. Shao no era un general, sino un gobernante tiránico con sed de conquista. Tu, Sindel, era su cruel esposa que haría cualquier cosa para mantener sus privilegios. Cuando le quité el reloj de arena a Rónica, juré que crearía algo mejor. En esta línea temporal, los brujos no tendrían poderes oscuros. Shao sería tu leal seguidor. Y tú gobernarías el mundo exterior con firmeza. Pero serías justa. Pero alguien interfirió en el diseño de Lu Kang. Shao, Shang Tsung, Quan Chi. Una entidad desconocida los preparó para convertirse en los villanos que fueron en líneas temporales anteriores. ¿Por dónde empezar? ¿Debo arrodillarme ante mi creador? ¿Esperas que te adore? No, Majestad. Mi rol anterior fue una imposición de las circunstancias. No soy ninguna divinidad. Tenías poder sobre toda la creación. Pero renunciaste a él. Porque vi cómo enloqueció a Crónica. Sabía que si lo conservaba, mi destino sería muy parecido. ¿Cómo osas conspirar contra el mundo exterior? No contra el mundo exterior, sino contra tu gobierno descarriado. Tu deferencia hacia él nos convierte a todos en vasallos. ¿Entonces apruebas estos horrores indescriptibles? ¿Y me mientes sobre las amenazas que enfrentamos? Gracias a ti tengo sangre de la tierra en mis manos. Sangre derramada, sin causa ni provocación. ¡No te muevas! Emperatriz, y los demás, ¡atrás! ¿Qué es eso? El amuleto de Shinnok. Un arma de un terrible poder. No debería existir. Su creador no tiene poder según el diseño de Lukan. Más pruebas de interferencias externas. ¡Basta de parloteo! ¡Se arrodillarán ante el nuevo emperador del mundo exterior! Suelta el amuleto. No podrás controlar tanto mal. ¿Crees que lucharía si no hubiera practicado con mis armas? ¡Estoy más que preparado! Entonces el general Shao unió a los enemigos del mundo exterior contra mí. Debe ser un estúpido para aliarse con ustedes, demonios chupasangue. ¡Fight! 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 Sigue peleando. Es un esfuerzo sin sentido. ¡Fight! 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 No eres mejor que las monstruosidades de Shang Tsung. Tania y tus hijas no están muertas, sino atrapadas en el amuleto. Aún podemos salvarlas. ¡DETÉNGANOS! No me extraña que te haya sumado a la traición de Shao. Debes saber que te costará la vida. Le debo la mía y más. Tal sacrificio a su servicio será un honor. ¡FIGHT! ¡Vergüenza! Que Shao te haya engañado no significa que no seas culpable. Responderás por este actitud. ¡ will! ¡Vitor que salga ya! ¡Viva! ¡Viva! Tu rebelión fracasará. Tu traición es la que más duele, Rain. Eras como un hijo para mí. Te superé, Emperatriz. Shang Tsung me dijo que apenas había liberado una pizca de mi poder y que para liberarlo debería despojarme de tus límites. ¡Fight! 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 ¡Give me a tu recibe! Shang Tsung me enseñó más de lo que crees. Es hora de que te lo muestre. ¿Tú viste suficiente? ¿Tú viste suficiente? Para mí, estás muerto para siempre. ¡Tu reinado terminó, Sidney! Recuerdo lo débil y enfermizo que eras de niño. Y cómo tu padre luchó para ayudarte a lidiar con tus debilidades. Y ahora se lo agradeces escupiendo sobre sus ideales. Tu revuelta destroza todos los valores que él honraba. ¡Fight! ¡Fight! Nos abandonaste a mí y al imperio. El nombre de tu familia estará manchado. ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 general. El amuleto, majestad. Lamento interrumpir, pero debemos actuar con rapidez para salvar la tierra. ¿Esa es la orden de mi creador? No, majestad. Es la petición de un amigo. Estamos listos. ¿Y los ladrones de almas? Que siga todo así. Estoy seguro de que las almas recogidas servirán de algo. No, 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 no. ¿Bajarán las armas? ¿Si se les ordena? No, son los lugartenientes más leales al general. Si queremos desactivar los ladrones de almas, tenemos que neutralizarlos. Sí, deberíamos dividirnos. Quédate detrás de mí, princesa. No, pelearemos juntas. ¿Qué sucede? Las costillas. Creo que me las fracturé. Ayúdame. No, Tania, no te levantes. Esta vez yo te protegeré aquí. Somos Airbag. Es inútil resistirse. Un paso más y sentirás el filo de mis cuchillas. Nosotros somos muchos. Tú eres una. Sus almas serán parte de nuestra colección. Fight. Fight. Celebrate. El final de la campaña. La derrota es inevitable. Le unirás a nosotros. Tal vez. No tienes ninguna opción de llevarte mi alma. No tienes ninguna opción de llevarte mi alma. No tendrás ni una parte de mí, Ermac. Increíble, Melina. Pudiste haber sido un Gadi en otra vida. Prefiero esta, querida Tania. Debemos irnos. Depresa. Melina, espera. ¿Padre? ¿Padre? ¿De verdad eres tú? Sí, Melina. Este cuerpo se creó a partir de las almas del bosque viviente. La mía era una de ellas. Tu ataque deshizo el hechizo que nos ataba. Y ahora tengo el control. ¡Padre! Eres un Gadi, pero no, Limei. La reemplacé después de su muerte, Su Majestad. Prefirio dejar la orden que aceptar el castigo. ¿Castigo? No fue su culpa. No hablaremos de esto ahora, Padre. Debemos irnos. ¡Gerrut! ¡Gerrut! Sí, Sindel. Soy yo. ¡Ah! ¡Cuánto te extrañé! Saludos, Gerrod. Lukang, amigo. Nos volvemos a encontrar. Qué bueno tenerte de vuelta. Volvemos a encontrarnos en circunstancias complicadas. Y prevaleceremos una vez más. Como siempre, Sindel. Estoy a tus órdenes. ¿Cómo no se enteraron de que los ladrones de almas están desactivados? Estamos en lo más profundo. Desde aquí no podrían saberlo. Miren cómo conspiran. Es una historia que no debe repetirse. Debemos tomar la corona. Sin ella, no levantará a más guerreros. Nuestra probabilidad de éxito mejorará si los rodeamos. Nos distraeré mientras el resto de ustedes se pone en posición. Déjamelo a mí, madre. Shang Tsung. Princesa Melina. Traigo noticias del mundo exterior. Destituyeron a Sindel. Ahora gobierna el general Shao. Y aún así, sigues libre. Para lograr su cometido, el general necesitaba ayuda interna. Y yo se lamenté. La heredera del trono renuncia por voluntad propia. Nunca quise cargar con eso. El rey no está mejor en manos del general... del emperador Shao. Un punto de vista más maduro. El mundo exterior se beneficia de tu sabiduría. Sí, Shang Tsung. Así es. Pero no como podrías esperar. ¡San! Una táctica audaz, princesa. Una demostración de astucia impresionante. ¿Quién iba a saber que era tan competente? ¿Ustedes también dudan de mí? Entonces los consideraré muertos. Fight. Mi Celsius. ¡San! ¡No! ¡Un dlatego! ¡No! ¡Non! ¡Nos! Tu traición será castigada. No esperes indulgencia. Abandonar al mundo exterior tendrá consecuencias. Gracias a la princesa, esta pelea terminó. La lucha quizás, pero no la guerra. Es cierto, hasta que tu benefactora no esté presa, la amenaza contra los reinos seguirá latente. ¿Quién me sella, brujo? Hablando de Roma, Lu Kang, te presento a Damashi. ¿Damashi? Eres víctima de un engaño, brujo. No eres Damashi. Eres yo. O mejor dicho, tú eres yo. Una imitación mediocre, por así decirlo. Echa menos por la intromisión de Lu Kang. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es? Shang Tsuk es a quien enfrenté por el reloj de arena. Lo creí muerto. Como yo a ti, Lu Kang. Resulta que nuestra batalla liberó unas energías mastodóndicas que desgarraron el tejido del tiempo. La batalla tuvo dos desenlaces. En una, la victoria fue mía. En la otra, fue tuya. Tarté eones en descubrirlo. Pero apenas lo hice, supe qué camino tomar. Adopté esta forma y me infiltré en tu línea temporal. Potencié a estos miserables. Les di un gran poder. Juntos, sembraron discordia entre los reinos y armaron el ejército del dragón para mí. Les hice creer que me estaban ayudando a conquistar la tierra y el mundo exterior. Pero mi intención es exterminar toda forma de vida en esta línea temporal. Y que la mía la absorba. Nos prometiste reinos. ¿Y ahora dejas que nos masacren? Eran mis leones, no mis socios. Cumplieron con su propósito. Pero ahora serán sacrificados. Te servimos con lealtad. Te fabricamos la corona del dragón. Esto es un juguete. No la necesito para controlar al ejército del dragón. Solo para controlar las almas. Adiós, Lu Kang. Tú y tu línea temporal quedarán en el olvido. Parece que nuestros intereses se alinean. Por ahora... No confío en ninguno de ustedes. Los liquidaré al primer atismo de traición. Melina, ¿qué sucede? El suero... El suero... Pierde... Debo... Mantener el control... Atacas a mi familia... ¡Vas a sufrir! Resistirte no te servirá de nada. Esta línea temporal quedará destruida. ¡Fuero! ¡Vos mil! ¡Fuero! ¡Gracias! ¡No te queda mucha fuerza para pelear! ¡No me tardaré en acabar contigo! ¡Gracias! ¡Este nuevo Shang Tsung debería haber enviado más secuaces! Acércate si te atreves. Terminaré el trabajo de Raiden. ¡Gracias! Tu tenacidad es admirable. No nos rendiremos hasta que exhalemos el último aliento y deje de correr sangre por nuestras venas. Segundos nobles, que al final poco importan. Ninguno de ustedes saldrá de aquí con vida. ¡Ah! 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 Es muy triste ver a una hija perder a su madre. Si mi madre muere, no será la única Sindel con ese destino. ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! 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 Madre, no puedes irte No todavía Llegó mi hora, cariño Al menos compartimos unos momentos más Los atesoraré Madre Ahora eres la emperatriz Gobierna bien De acuerdo, madre Padre y Kitana me ayudarán Claro Padre, ¿qué hiciste? El alma de tu madre está conmigo Reside dentro de mí Y está a salvo De prisa, todos Debemos retirarnos Para transportar un ejército tan numeroso Entre los reinos, necesitará un portal, ¿no? Más de uno Necesitará un nexo entre las entradas Tiene que estar cerca Los seguiremos Los seguiremos Nos conducirán hasta allí Muy bien Pero no podemos atacar hasta que lleguen Raiden y Kun Lao Es imperdonable que los Lin Kuei no nos ayuden Li Han los corrompió por completo Cuando esta crisis termine, nos ocuparemos de él Esta es apenas la primera batalla de una larga guerra El titán Shang Tsung preparó toda su línea temporal para esto No podemos igualar su fuerza Mi contraparte dijo que su batalla desgarró el tejido del tiempo Y creó dos líneas temporales Pero, ¿cómo podríamos dar por hecho que son las únicas? Si hay dos líneas temporales ¿No podría haber más? ¿A qué se debe el experimento mental, brujo? Dijiste que nos faltaba fuerza Quizás lo obtengamos en otras líneas temporales ¿Cómo haríamos eso? Juntemos aliados de distintas líneas temporales Más titanes para constituir una fuerza imponente Si es que existen No tenemos pruebas de ello Libremos la batalla que tenemos delante No podemos pretender sobrevivir basándonos en conjeturas Si Liu Kang tiene razón Nos espera una batalla que ya está perdida Podría ser la única esperanza Geras ¿Qué opinas? Es posible Pero como solo soy el protector del reloj de arena Tal búsqueda me es imposible Solo puede realizarla el guardián del tiempo Y yo ya no poseo ese poder Quizás tú puedas recuperarlo ¿Qué? ¿De qué hablas? Cuando cediste el control del reloj de arena Me preocupó que algún día lo necesitaras Así que en lugar de dejar que tu poder se disipara Lo preservé Hasta el día de hoy Sigue almacenado y a salvo ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque el proceso de restaurar tu poder Probablemente es irreversible Devolverte la vida que tienes como protector de la tierra Aquella que tanto adoras Puede ser Imposible Y no querías que me tentara hacer semejante sacrificio A menos que fuese absolutamente necesario Correcto Gracias, Geras Nos salvaste con tu sabiduría Ahora ¿Dónde guardaste mi poder? Debemos recuperarlo Está en el templo de fuego En el interior del jaguar de Jade Que te regaló el gran Tung Lao ¿Sí, Geras? Geras Lu Kang es más resistente de lo que esperaba Se escapó de la fortaleza junto a sus camaradas Olvídate de los demás Y encuentra a Lu Kang Solo él podría amenazar mis planes No podrías haber elegido un mejor recipiente para almacenar mi poder, Geras Siempre atesoré el regalo del gran Tung Lao Me recuerda su carácter meticuloso y la generosidad de su corazón Una vez que recuperemos el jaguar Iremos por el reloj de arena Y te pasaremos a ti el poder temporal almacenado Ahora me doy cuenta De que todo este tiempo Tuviste acceso irrestricto al poder almacenado en su interior Podrías haberlo tomado Y convertirte en guardián del tiempo Pero no lo hiciste ¿Por qué? Porque creo en tu visión para esta nueva era Me satisface ser su guardián Gracias, Geras Y esto que propones ¿Seguro que restaurará mi poder? Tan seguro como puedo estar de algo Que no ha sido probado en absoluto Pero aunque salga todo bien Nadie puede asegurar que encontrarás otras líneas temporales o aliados Quizá no existan Ojalá no sea una pérdida de tiempo Odio dejar atrás a los demás Tus campeones usarán su fuerza para enfrentar al ejército del dragón Seguro será la madre de todas las batallas Que los dioses antiguos los protejan ¡Scríbete! 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 ¡Gracias! Mi ex estaba equivocadísima. Los 30 mil que pagué por esto, ahora parecen una ganga. ¡Esta magia es increíble! No es magia, hermosura. Es tecnología. Sea como sea, el próximo paso está claro. Debemos destruir las entradas y al ejército del dragón. Scorpion, ¿tienes un plan? Debemos dividir nuestras fuerzas. Shenzung, Quan Chi y Tu usarán su magia para atacar los portales. Mientras tanto, Kenshi y Yerrod aplastarán al ejército del dragón. Los demás atacaremos a nuestros dobles oscuros. Esperemos que los guerreros del dragón queden en el caos y los derrotamos. Una estrategia muy astuta. En verdad, yo no podría haberlo hecho mejor. Basta de adulaciones sin sentido. Nuestra confianza se gana. Con acciones, no con palabras. Es hora. Nuestro veneno se esparcirá. Será el final de todo lo conocido. El apocalipsis. 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 ¡No! ¡Qué mala suerte! La batalla continúa, Shang Tsung. Quan Chi, conmigo. A mí no me hace gracia que nos hayan traicionado. Es una ira que comparto. Puedo sugerir que aprovechemos nuestra ira para usarla en contra de los secuaces de mi otro yo. ¡Fight! 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 ¡Epicaz! ¡Fight! No puedes guardarme. Este par ya no nos traerá problemas. Hay más que requieren nuestra atención. Por nada, brujos. Es cosa mía, o Raiden se está volviendo insufrible. No te equivocas, pero ese es un problema para mañana. Primero resolvamos el problema de hoy. ¡Fight! ¡Fight! ¿Aún deseas pelear? Te enviaré a una tumba de agua. ¡Fight! ¡Fight! Problema resuelto. Dos de cinco. Es un avance. Y ahora continuemos. ¿Vieron eso? Su fuerza vital brinda energía a los portales. Si lo matamos, se cerrarán para siempre. Estos secuaces entrometidos comienzan a ser molestos. Acabemos con ellos. ¡Fight! Tu llama se apagará. ¡Fight! 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 El hielo. ¿Estás herido? ¡Ah! ¡Nunca estuve mejor! ¡Idiotas! Su hechizo solo funcionó porque me tomaron por sorpresa. No volverá a ocurrir. Fight. El tamaño no es lo único. ¡Ah! 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 El tamaño no es lo único. Su alma nos pertenece. El tamaño no es lo único. Lo hiciste. Los atrapaste. Los demás reinos de esta línea temporal están a salvo. Raiden, nunca olvides que arriesgamos nuestras vidas para brindar este servicio. Algo que no habría sido necesario si no hubieras conspirado con el otro Shang Tsung. Lucharán hasta que nadie quede en pie. Vamos, tenemos que ayudar a los demás. ¿Todo listo para comenzar la búsqueda? Todo listo. Ojalá encontremos otras líneas temporales y más titanes. Lucharán hasta que nadie quede en pie. ¡No! 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 ¿Dónde estoy? Muy lejos de casa. En otra línea temporal, para ser exactos. ¿Qué? ¿Eres también? ¿Un guardián del tiempo? Sí. ¿Ambos? ¿Cómo es posible? La batalla por el reloj de arena de Crónica desgarró el tejido del tiempo. Donde antes había una línea temporal, ahora hay muchas. Cada nueva línea temporal plantea un resultado diferente de la batalla. En la mía, me convertí en el guardián del tiempo. En la tuya, fuiste tú. En otras, podrían ser Jade, Sindel, incluso Kano. Las posibilidades son infinitas. Si muchas líneas temporales se desprendieron de una, y ambos éramos parte de ella, entonces tú eres mi Liu Kang. El mismo que te enfrentó en el patio de Shang Tsung y luchó a tu lado en el Coliseo. Quien sonrió orgulloso cuando te convertiste en Kang del mundo exterior. ¿Por qué el destino parece conspirar siempre para privarnos de los placeres simples de la vida? No lo sé. Quizás en una de las muchas líneas temporales. Los disfrutemos. Me gustaría pensar que me trajiste aquí por ellos. Pero te conozco lo suficiente para saber que no es así. ¿Qué deber nos llama? Te lo diré. Pero primero, debemos reunir a más de nuestros viejos amigos. ¿Shang Tsung, un titán? ¿Con el poder del reloj de arena bajo su control? Sí, Kun Lao. Es una amenaza para las líneas temporales. Todavía no conoce más que la suya y la de Liu Kang. Por ahora. Es solo cuestión de tiempo. Tenía la esperanza de que al vencer a Crónica, este ciclo interminable de combate acabaría. Por desgracia, comienza de nuevo. No tenemos elección. Debemos detener a Shang Tsung. Contamos con los millones de mi sociedad de loto blanco si es necesario. Gracias, amigos. Está aquí. ¡Luk Kang! Conseguiste aliados. Titanes, por lo que veo. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Claro, estas dos líneas temporales no son las únicas. Regresa a la tuya, Shang Tsung. Tu intento de fusionar líneas temporales falló. Sí. Tus camaradas demostraron mucho ingenio. Entonces, me conformo con destruir tu línea temporal. Saber que hay más por conquistar hace más simple esa decisión. En cuanto destruya tu reloj de arena, tu línea temporal dejará de existir. Será todo un placer acabar contigo por última vez. Luchas tal y como lo recuerdo. Sé lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Tú también. Esperemos que nuestra ventaja sea decisiva. ¡Fight! 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 ¿Por qué no te arrastras de vuelta tu vile atemporal? ¡Vuelo, debilidad! ¡Vuelo, debilidad! ¡Vuelo, debilidad! ¿Cuánto extrañaba luchar junto a Kitana? ¡Vuelo, debilidad! ¡Arranquemos la carne de sus huesos! ¿Las Tanias son malvadas en todas las líneas temporales? La mía es igual. Deberías conocer a la mía. Es mucho mejor. Me gustaría si sobrevivimos a esta batalla. ¡Fight! 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 No cabe duda de que refiero a mil miligrantes que a ti. ¡Vamos! ¿Eres lo mejor que Shang Tsung puede hacer? Ha comenzado. ¡Lukang! Tenemos que detenerlos. Si el reloj de arena se vacía, esta línea temporal quedará destruida. Recupérate pronto, amigo. El resultado de esta batalla será la aniquilación de tu línea temporal. Tus momentos finales eran de dolor y agonía. Tus alardes no me intimidan. Vencí a gemelos mucho más malignos que tú. ¡Fuerte! 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 ¡Es hora de romper mi reflejo! Regresen a su línea temporal, hermanos. Tenemos poco tiempo. El reloj de arena está fallando. Entonces terminemos esto. Sean buenas, chicas, y quítenles la vida, ¿de acuerdo? Como ordenes, Shamsu. Titana y yo nos encargaremos. Tú salva el reloj de arena. Sí, Luk'an. Idiota. No lo puedes salvar. No sé cuál es peor. Ambas son reflejos resquebrados en mí. Son abominaciones. No sobrevivirán a este enfrentamiento. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te mereces esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No verás un nuevo amanecer. ¡Fight! 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 ¡Ahora nadie puede salvarte! ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Deberías temerles a los Shirai Ryu. ¡Ayúdame, Quan Chi! ¡Suscríbete! 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 ¡Test your might! ¡Suscríbete! ¡Apresúrate, Scorpio! ¡Ya casi estás! Está claro que no tienes instinto de supervivencia. ¡Fight! ¡Apresúrate, Scorpio! ¡Falta muy poco, Scorpio! ¡Sígueme! ¡Tus defensas fallaron, Shang Tsung! ¡Se acabó! Eh, no lo creo. Date cuenta, brujo, que tú mismo te lo buscaste. La avaricia y el egoísmo te llevaron otra vez a la perdición. No tenemos otra opción más que exterminarte. Eres tú quien desaparecerá. Tú y tus seguidores. Y cuando hayan muerto, todas las líneas temporales serán mías. ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te debes preguntar lo siguiente Si Liu Kang no pudo acabar con nosotros ¿Cómo podrías hacerlo tú? ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 Espero que sea la última vez que te veamos ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! 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 Se los aseguro, las locaciones que encontramos aquí valen oro ¡Miren eso! Esas montañas con los colores del arco iris no evocan al mundo exterior No puedo creer que vayas a contar la historia sobre cómo derrotamos a Shang Tsung Bueno, la producción cree que es ficción, no un hecho Pero no me importa siempre que cubran el presupuesto. Y supongo que tú serás la estrella. No, estoy detrás de la cámara, como escritor y director. Es hora de que alguien más joven y atractivo sea el protagonista. Escribí papeles para todos ustedes, por si gustan. ¿Nosotros? ¿En la pantalla? Son presentaciones breves. Pero como se suele decir, no hay papeles menores. Gracias, Johnny. Pero tenemos que rechazarlo. Pero Raiden... Los nuevos aprendices llegarán mañana. Debemos regresar a Wuxi para comenzar su instrucción. Por supuesto, tienes razón. ¿Y tú qué dices, Takahashi? Quiero a un espadachín ciego. Y ningún actor hará lo que tú haces. Me encantaría, pero... Mis esfuerzos por revivir a los Taira empiezan a dar resultado. No puedo parar ahora. No soy tan tonto como para pedírtelo. Casi nunca estás libre. En efecto, Johnny Cage. Por eso debo marcharme ahora. ¿Hacia el mundo exterior? ¿Para aconsejar a la emperatriz? Gracias a su padre y su hermana. Melina está bien aconsejada. Y con los brujos y el general en prisión, se redujeron las amenazas. ¿Hay algún problema? Solo estoy reforzando nuestras defensas. Como saben, Bi Han y los Lin Kuei dejaron de ser guardianes de la Tierra. Su hermano, Kuai Lian, aceptó crear un clan nuevo. Los Shirai Ryu para ocupar su lugar. Debo ayudarlos en su iniciativa. ¿Hay algo que podamos hacer? Aún no. Pero los convocaré cuando llegue el momento. Señora Bo, de nuevo nos preparó una comida excelente. Es muy amable de tu parte. Que disfruten el resto de la noche. Y gracias a todos. Como campeones de la Tierra estuvieron a la altura. No, Liu Kang. Gracias a ti. Nuestras vidas tomaron un nuevo rumbo desde que nos unimos a ti. Me alegro. Muy bien, señores. Si ya terminaron, solo les queda una cosa por hacer. ¿Quién de ustedes recibe las malas noticias? Yo no. Todavía debo 3 millones por cento. Es muy grande tu billetera, Takahashi. Lo suficiente. Pero parece que les toca a nuestros anfitriones. ¿Ellos no saben que tenemos dinero? Los Shaolin llevamos una vida mortal. Quieren un poco de arte. No te preocupes, Granjerito. Estaba por bien. Además, mi representante me dijo que podía declarar esto por gasto. Los reinos están en buenas manos. No te preocupes, Didi. No. No te preocupes. ¡Suscríbete! 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 ¡Míralo aferrándose a la vida! ¡Incluso ahora sigue resistiendo! Todos los que lucharon hoy lo hicieron con ferocidad. Si no hubiera estado ahí para verlo, habría pensado que era imposible. ¡Guerreros de distintas líneas temporales enfrentándose en combate! ¡La sangre! ¡La muerte! ¡El caos! ¡Sí, Lord Havik! ¡Es desafortunado que todo haya terminado tan rápido! ¡La próxima vez no será así! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.